Vamos ahora hasta San Luis, allí dos presuntos delincuentes ingresaron a una bodega, ahí estamos viendo las imágenes, e intentan robar el dinero de la caja registradora. Estos dos sujetos entran al local, aparentemente fingen una pelea entre ellos, para llamar la atención, para distraer a la gente. Y ahí es donde uno de estos sujetos toma un cuchillo, pero la dueña del negocio se lo impide. En medio de ese sujeo ya llegan serenos, que logran intervenir a estos sujetos y llevarlos a la comisaría, pero ahí es donde su cómplice termina escapando. Esas ya son imágenes del momento de la presentación, es la comisaría y la dueña que coloca la denuncia a respecto. Gracias por ver el video.